Con una inversión directa cercana a los 300 millones de pesos se inició a partir de este lunes, el cambio de luminarias en la ciudad da a conocer al director de servicios primarios, quien agrega que hay mucho interés del alcalde Isidro López Villarreal en que se realice esta actividad para una mejor iluminación de todos los sectores que a la vez inhiba la comisión de delitos. Es la reposición de las 51 mil 521 luminarias, más las que se adicionan en este tiempo en los nuevos fraccionamientos en el municipio. De estas, 42 mil aproximadamente se cambiarán del sistema de vapor de sodio de 100 y 150 watts a un sistema de aditivo cerámico metálico de 70 y 100 watts. En lo que viene siendo el aditivo cerámico metálico, el ahorro sería de aproximadamente un 30%. Cabe mencionar que la preocupación del alcalde no es tanto el ahorro que se tenga, sino el cambio de tecnología en lo que es la iluminación de la capital del estado de Coahuila por una tecnología, una nueva tecnología en la cual vamos a tener una luz blanca, una luz que nos dará mayor seguridad, nos podrá dar mayor convivencia en los parques. Como usted sabe, esto realmente conlleva de la mano a lo que viene siendo la seguridad. El centro de la ciudad se va a ver más lumínico, tendremos mayor horario en el que podamos andar en los parques. Agrega el funcionario municipal que desde el año pasado se inició la renovación de las luminarias con la calle 17 del fraccionamiento Ampliación Morelos. Posteriormente fue objeto de esta reposición las luminarias de la Alameda Zaragoza y calles aledañas y se continuará con un intenso programa ya establecido. Con imágenes de Edgar González, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.